San Juan la Laguna, su nombre original en Txotujil es Xecucoabajo. Es un pueblo totalmente hermoso donde usted puede encontrar los murales más bellos del pueblo maya de Txotujil. A través de estos podrá vivir y conocer la cultura, las tradiciones, las historias y sobre todo la gente humilde trabajadora de este biopunicipio. Estos murales han sido creados por artistas originarios de San Juan la Laguna, reflejando la vía de los mayas Txotujil sobre las paredes en las calles principales de San Juan la Laguna. El nombre del pueblo maya de Txotujil. La de Txotujil es Xecucoabajo. La de Txotujil. La de Txotujil es Xecucoabajo. La de Txotujil. La de Txotujil. La de Txotujil. Empezaremos con la Ceremonia Maya Este mural fue realizado por la artista Gloria Cholotío y representa la Ceremonia Maya La Ceremonia Maya significa la comunicación del hombre con el creador del universo La artista expone que en el cero Rupalaquistalín existen tres lugares sagrados donde se realiza la Ceremonia Maya Por tal razón, ella pintó el cerro como fondo La gallina que tiene el señor en la mano es la ofrenda que da para la Ceremonia Maya Al igual que el otro de las Candelas Estas dos personas son los guías y espirituales quienes hacen posible esta Ceremonia Maya Y por último, las Candelas Cada color tiene un significado, como por ejemplo, el rojo La salida del sol El negro El anochecer El blanco El agua El amarillo El aire A esto se le llaman los cuatro puntos cardinales Ahora vamos con el segundo umbral que se titula, el curandero de hueso Este mural fue realizado por Angelina Kik Y representa que los antepasados cuando se fracturaban Se iban con el curandero de hueso maya Ya que en ese entonces no existían doctores Estos curanderos usaban aguardiente como anestesia Hierba como medicina E incensario para mantener en calor la fractura Este trabajo no lo realizaba cualquier persona Sino que lo realizaba por el don que tiene su nahuan O por herencia adquirida Pues ahora veremos el mural más grande de San Juan Alagoa Ubicado en la concha municipal de este municipio Este mural fue realizado por un grupo de jóvenes llamado Jovenarte Vamos con el primer mural titulado El Gran Misterio de los Mayas Este mural fue realizado por Milton Batts Y está compuesto por un platillo volador El Tikal Y un perraje El artista expone Que el Tikal representa la civilización maya y su desaparición El perraje representa la cultura atutujil Y el platillo volador La creencia de muchas personas que los mayas son los extraterrestres Ya que los mayas son los únicos quienes han tenido más acercamiento a nuestro creador Y lo han demostrado en muchos casos Como por ejemplo El calendario maya Pues invito a mi audiencia A visitar San Juan Alagoa A visitar su cultura Y sus tradiciones Y sobre todo Sus morales mayas Impresionado quedará usted Al escuchar las historias De este hermoso municipio A visitar su cultura A A A A A A A A A Gracias.